¡Suscríbete al canal! Así que bueno, este como había mencionado y así ya arrancando, cuesta un total de 1,315 para sacar el huevo y para llevarlo a rango 1 necesitamos 1,950 me parece, así que es bastante fácil llevarlo a rango 1, sinceramente han dejado bastante fácil esta cuestión, así que bueno, por el momento tenemos 1,500 así que sin más vamos a obtener a Fenrir y es apenas el primer día, de hecho todavía sobran unas 20 horas. En donde probablemente obtenga otras mil monedas y podamos llevarlo casi casi a una parte del rango 2, aparte ya tengo un huevo de él de hace tiempo, ya lo tengo closionado así que probablemente lo podamos subir a nivel 110, incluso tal vez a nivel 115, aunque esto hay que verlo poco a poco. Así que bueno, vamos aquí, por cierto una disculpa si llegan a escuchar media rara mi voz, estoy todavía bastante malo de la garganta, no me termino por curar completamente y de repente sí se me cierra bastante. Por ahí algunos me pedían hacer otro directo y sorry, voy a parar un poquito con los directos, les voy a estar dejando esos videos como ahorita de este tipo y un poquito después ya voy a comenzar de nuevo con los directos. Ahorita pues sinceramente sí disculpenme chicos, pero de verdad la garganta me da para hablar unos 15 o 20 minutos y ya después de eso nada. Así que pues ahí sí una disculpita y como digo, pues más adelante aún así vamos a tener un poquito más de directos, así que no se preocupen. Por ahora pues solamente sí quiero dejar descansar un poco mi garganta para ya curarme al 100%, que si no nada más me la estoy dañando constantemente y pues no conviene andar así siempre. Así que como digo, una disculpita y con los directos pues ya estaremos un poquito después. Por ahora pues apenas vamos gastando aquí 400 moneditas, ya vamos obteniendo células de 10 en 10 como pueden ver aquí. De aquí en adelante ya son células de 10 en 10, así que vienen bastante bien. Vamos aquí, aparte de todo pues ya obtuvimos 25 moneditas que nos van a hacer bastante bien para seguir avanzando aquí en el laberinto. Prácticamente con 1600 pues podríamos ser bastante, incluso ahorita me parece que ya puedo recaudar nuevamente las 200 y pico de monedas, aunque voy a esperarme un poquito. Porque como saben, si dejo pasar las 4 horas puedo obtener bien los ítems tanto del laberinto que tenemos actualmente como del reto temporal que tenemos de Sting West Cloud. Así que conviene mejor dejar pasar exactamente las 4 horas o unos 10, 15 minutos más para obtener al 100% los ítems de Sting West Cloud y obtener las que nos dan aquí para este laberinto. Así que pues por ahorita como digo, no voy a recoger, me parece que tal vez falte por ahí una media hora para que recoja, así que pues así lo voy a dejar ahorita. Ahorita hago el video porque después de esto me tengo que apurar, ya les había comentado a ustedes ayer en un en vivo que pues estos días estoy entrando a las 2 de la tarde al trabajo, así que prácticamente me paro, hago uno que otro video y ya de ahí me baño, me visto y me voy rapidísimo. Así que bueno, vamos aquí, una batalla bastante rápida, ahí estamos, lo último que quedaba era Countless Flesh, vamos a quitar aquí la llamada que me están llamando. Ahorita yo creo que voy a contestar la llamada nada más que termine el video. Es lo malo a veces de hacer videos con el celular, que a veces alguna llamada o alguna cuestión, pues si no llegan a hacer. Aquí ya nos dieron 20 celulitas, bastante buenas, y bueno aquí como pueden ver prácticamente hemos ya llegado a Fenrir y vamos a llevarnos algunas celulitas. Ahí está, está en Legiones del Mal 4, está disponible en nuestro almacén y nos podemos llevar me parece que unas 20 celulitas extras. A ver, sí, 20 celulitas extras aparte. Así que bueno, con esto tenemos, a ver, tenemos un huevo, tenemos un monster eclosionado y tenemos aparte, deberíamos de tener células de él. A ver, oscuro, vamos a dejarlo solamente como legendario y tenemos 115 células de él, vaya, vaya. Entonces tengo bastante más de lo que yo pensé, tengo 115, con el huevo que tengo van a ser 225 y si me lo logro llevar con unos rangos más, probablemente me alcance como dije al nivel 110, sin mucho problema, así que bastante bien. Bueno, 120 células prácticamente, tenemos uno para eclosionar y como dije probablemente agarro otras mil, mil moneditas en el camino, así que probablemente pueda traerles alguna review de este amiguito del nivel 110 en los próximos días. Con Sting West Cloud vamos así, uy, este es el reto, este es el de Fenrir, a ver, por qué ese abrió el de Sting si ni siquiera está por aquí, aquí está, gracias. Vamos por las 15 células, como dije yo ya tenía células de este amiguito, así que va a ser bastante más fácil ahorita. Como dije, ya en unas horas me toca agarrar items de esto y probablemente voy a tener 13 de oro, 10 de alimentar y vamos a tener el segundo huevito de eclosiones, así que va a estar bastante bien. Vamos a checar, aquí me parece que incluso con esto, con estas 15 celulitas ya voy a poderlo crear. A ver, vamos aquí, tenemos Sting, aquí está, 62 con 15, no me faltarían todavía 3 celulitas. Así que bueno, de todas maneras, con los 3 días y pico que están faltando casi 4, como dije ahorita probablemente agarre este como en unas 15 gemas, a lo mucho, y después vayamos por las 20, que sea posiblemente en donde nos quedemos. Si podemos vamos por las 65, por qué no, para subirlo a rango 105. Y si veo que no está muy caro, probablemente me vaya por algunas células más, pero la verdad lo dudo porque he visto que está bastante caro ya cuando vas más para adelante, empieza a salir más cara la cuestión, así que pues no, 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 no quiero arriesgarme tanto. Por cierto, ya estoy eclosionando a Shademon, que me dijeron muchos que querían review, que pues yo creo que muchos enteraron que enerfearon a Shademon de las habilidades que se habían mostrado al principio, ya no es nada de lo que era, así que terminó bastante jodidito. Y bueno, ya como último vamos a hacer una batallita de guerra, que como ven nos están dando una paliza serendepia, estamos 174 a 263, por ahora no hemos perdido combates, por ahora hemos llevado bastante bien esto, así que vamos a ver, vamos a ver si logramos seguir con esta media, así que bueno, vamos a ver, tenemos a IPUF. Probablemente sea bueno llevar a IPUF, aunque bueno, muchos no saben, pero este tiene también status caster, este legendario de Natura, tiene un status caster bastante bueno, como bien dice el ejecutor de estados da 50% de escudo de vida, o sea le da todo 50%, no sé si a todos, solamente a él, de la vida que tenga les da un 50% más de escudo, aparte de que tiene dos escudos de tenacidad, con los cuales les da casi 60 mil puntos de vida más. Así que está bastante jodidita esa cuestión, la verdad, está bastante jodida la cuestión de que tenga tanto, tanto maldito escudo. Así que bueno, vamos a buscar un enemigo contra quien combatir, vamos a ver si le podemos sacar las tres, que ya de este momento estaba viendo yo estrategias, y la verdad que me parece que va a ser complicado. Contra Zara, como saben, puede dar el escudo fotofóbico, y no le entrarían más que ataques de Natura, y pues prácticamente no tengo ningún ataque de Natura, así que no me conviene atacar a Zara, no me conviene atacar a Sarita, Talika nos puede meter noqueo, y ahí nos jode completamente, porque ya el siguiente turno nos mataría Faraday a nuestro Faraday. Bueno, si es que no se va contra el raro, así que bueno, tengo que buscar más o menos alguien a quien atacar que no sea tan... que no esté tan jodido. Bueno, el atacar al Warmaster también es bastante... bastante riesguito, así que... Y aparte de Zara, bueno, aparte de Zara incrementa el daño bastante. Así que bueno, mira, voy a ir contra este. Probablemente me voy a meter curaciones inversas y demás cuestiones, pero me las puedo sacudir después con el mismo... con el mismo Nadiel, así que vamos a ver. Vamos a ver si toca un individual que vaya por Slyentaur, y me ayudaría bastante, la verdad. Pero vamos a ver qué hace. A ver, a ver. Pacto de Natura. Guardia Baja. Bueno, no me jodió tanto como yo pensé. Pensé que iba a meter algún otro ataque, y la verdad que Guardia Baja era el último ataque que creí que me iba a sacar. Así que bueno, vamos con Proteger el Ecosistema, que es una reducción total de daño sobre todos los enemigos, esperando que quede sobre Faraday, porque si no queda, nos va a joder bastante. Así que hay que ver. Vamos a ver aquí. Reducción. Gracias. Daño cero. Ahí estamos. Aparte le quitamos la energía. Va a atacar. Me noqueó a este cabrón. Maldita sea. Bueno, ahí. Daño cero también para mí. Gracias. E, E, E. E. Ok. Aquí estamos en serios problemas, chicos. Estamos en serios problemas. Huascarán. Les podemos dejar la curación inversa y la quemadura, pero vamos, sobre Nadiel no le haría nada. Eh, protege el Ecosistema. Probablemente nos quitaríamos la reducción de daño, pero estaríamos parados un turno, y se me olvidó quitarle el, el, la vara de Nadiel a Nadiel, para ponerle el maldito báculo de, de Atlantis. Así que aquí está bastante jodida la cuestión. A ver, ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer, chicos? Eh, daño. Probablemente nos va a hacer daño este amiguito. Eh, ¿saben qué? Voy a poner el, protege el Ecosistema. Nos quita los efectos negativos. Nos cura un poquitito. Y, hay que esperar a ver si no nos joden. Ah, por favor. Lo que me faltaba. Lo que me faltaba, fusta de gravilla. Nos están metiendo bastantes efectitos negativos. Trampa de sacrificio, gracias. Se va a revivir muy raro, pero ahora no tengo ni siquiera para moverme. Jodida mierda. Me cago en Dios. Bueno, me van a joder. Ya está muerto Faraday, que era el que me podía sacar la maldita batalla. Nadiel está prácticamente muerto, y ni siquiera el especial me va a salvar, porque no podemos congelar a Nadiel, ojo. Ojo, no podemos congelar a Nadiel. Así que bueno, posse Maduriel, regresa este cabrón. Podemos eliminar los efectos negativos, pero de nada va a servir ya. Ahí está, recarga este. Este no va a recargar, este me va a matar. Ah, la puta madre. Bueno, no había perdido. Aquí ya perdimos nuestro primer maldito combate. Así que me acaban de joder bastante rico. Me acaban de joder bastante rico. Así que, pues bueno, ¿qué les puedo decir, chicos? ¿Qué les puedo decir? Vamos a ver si podemos sacar nuestras dos amores. Pero bueno, por el momento era lo que íbamos a hacer en este mini video. Quería mostrarles esta cuestión. Más tarde me voy a poner a hacer el PVP, que también tenemos el reto de 72 horas. A ver, ¿dónde está? Aquí está el reto de 72 horas. Que bueno, ya nos falta, pues todavía un poquito para obtener la reliquia de diamante. Tenemos 8000 ahorita. Podría, es verdad que podría, pero voy a esperar. Voy a esperar el día de mañana, ya que tenga juntadas, yo creo que unas 16000 probablemente, o al menos unas 13000, ya tendríamos para abrir la mayoría de estas cartas, que nos sobran 6. Prácticamente en este momento, para abrir todas, necesitamos más o menos unas 12000 monedas. 12, 14000 probablemente. Si tenemos suerte, ojalá que tengamos suerte para abrir el cofrecito de la reliquia de diamante, y ver, y probar un poquito de suerte, a ver si podemos llevarnos las dos de oro, que pueden tener de las reliquias nuevas de oro, así que puede salir bastante bien. Otra cosa interesante que salió ahorita, fue este cofrecito, que trae células de Kane, que como ven dice, puede traer de 15 a 25 elementium, de 20 a 25 células elementales, y puede traer 25 a 100 células de Kane. Yo como tal necesito, me parece que 30 células de Kane, a ver, vamos a ver, porque me parece que tengo solamente 50, y me gustaría crearlo, incluso si solamente me salen las 25, me conformaría. Aquí está, tenemos a Kane con 50 células, si me salen 25, es verdad que me jode, porque me quedaría 5 células de poderlo crear, pero si me llega a salir, no sé, un poquito más, 35, 40, 50, tendríamos lo suficiente para rankearlo, y probablemente después podría subirlo de rango, que la verdad es un monster muy muy bueno, incluso he visto que hace destrozos a nivel 110, ya hace su desmadre, así que la verdad sí me gustaría obtenerlo, aparte tengo 309, y juntándolo con un poco de elementium, probablemente lo podría subir a nivel 115, así que, pues bueno, vamos a dejar esto hasta aquí chicos, como dije, el sendero de Fenrir está muy muy fácil, el primer sendero, como saben, siempre viene así, viene muy muy facilito, ya después de esto, el siguiente probablemente suba a 1900, el que siga a 2200, me parece que el último se quede en un total de 2500 y pico, así que, hay que aprovechar este primero de Fenrir, para quienes no lo tengan, pues puedan rankearlo un poquito, si no tienen un monster oscuro, este puede ser, pues relativamente bueno, no tiene, no tiene mucha pérdida, porque, pues puede dejarle un triple daño a, a un aliado, así que no es malo, no es malo Fenrir, aparte ese ataque me parece que de triple daño, no tiene recuperación, a ver donde está Fenrir, aquí está, aquí está Fenrir, a ver, aquí estamos, habilidades, grupal de sangrado, como ven de cero de cooldown, recuerdo que esto era lo bueno de Fenrir, que todos los ataques eran de cero de cooldown, grupal de 30 de consangrado, individual de 50 consangrado, individual de 60 legendario, sin recuperación, lo mismo, y la de Fenrir, este es el otro, daño triple y noqueo, la parte mal es ese noqueo, tal vez si lo juntan con Gortak, por decirlo así, le pueden dar a otro aliado, ese triple daño, porque ya tendrían la inmunidad al noqueo, y no entraría ese noqueo, o con un monster que se inmuna al noqueo, se lo podrían meter, y la verdad que queda bastante bien, aparte de eso, tiene también aullido aterrador, que da pesadillas y, confusión por decirlo así, aquí es aturdimiento, pero es confusión del que da 25% menos precisión, y menos daño, hacha destrozadora, que es un individual de 55 de daño del legendario, adicto a la sangre, que da potenciador de daño, hace daño al enemigo, y a él gana potenciador de daño, el lobo sangrante, es que, bueno, este tiene 50% de probabilidades de dejar sangrado, hacha de desolación, y bueno, los ataques normales, la verdad que no es malo este amiguito, la verdad que si lo pueden conseguir, les caería bastante bien, me parece a mí, así que pues, bueno chicos, vamos a terminar esto, nos vemos ya en un próximo video, probablemente sea el reto de 72 horas el día de mañana, así que anden al pendiente, y bueno, pues nos vemos más al ratito, cuídense y hasta luego.